como hacer pesto wow que rico ya han comido pesto es como casi una salsa italiana que podemos ponerles a los espaguetis a las pizzas a los crostini y para eso necesitamos estas semillitas que le dicen piñones pine nuts son caras sabe cuánto cuesta la bolsita 22 dólares una libra y media voy a usar y vamos a ponerlo todo en la cazuela vamos a ponerle a tostar hay personas que hacen el pesto usando unas nueces que le dicen walnuts pero tradicionalmente se usan los piñones se hace de esa manera ya que algunas personas no pueden encontrar los piñones en sus países le voy a poner unos seis dientes de ajo por el momento tiene que llevar ajo y también decidí agregarle pasta de ajo le voy a poner una cucharada ahí tengo el vídeo en mi canal de youtube cómo hacer pasta de ajo o ajo licuado y la idea aquí es como les diga comenzar a tostar todo muy bien por lo menos unos siete minutos y comienza a oler fabuloso en su cocina después que se tostaron los piñones lo vamos a poner a un lado y vamos a usar un procesador de comida con el procesador de comida la salsa que algo espesa crunch le dicen una salsa que es chonky y le vamos a poner muchas hojas de albahaca o albajacas aquí tengo tres ramos vamos a quitarle esa etiqueta y también el amarre de hule que trae ahí y ya están lavadas estas hojas y las guardan dentro de la refrigeradora al día siguiente se comienzan a quemar a ponerse negrita y es importante que si la compramos pongan a procesar junto con los piñones el mismo día porque a mí se me querían poner algo negrita y le vamos a poner aceite de oliva voy a usar dos tazas le puse cinco tazas de piñones tres ramos de hojas de albahaca le pusimos seis dientes de ajo y una cucharada de ajo picado es algo que rico esta es una de las haces que me encanta y le pueden poner un poquito de sal al gusto y es hora de comenzar a procesar no hemos terminado todavía vamos a poner que eso más adelante y miren todo eso se comienza a combinar pueden usar una licuadora también una licuadora potente miren cómo va quedando le voy a poner más piñones hay que ir poniéndole poco a poco y seguir procesando aquí el pesto es carísimo le vamos a poner queso parmesano hay personas que le ponen otro tipo de queso también y le voy a poner aquí con por lo menos una taza por el momento y voy a seguir procesando si ustedes compran un pesto en un supermercado y ustedes hacen uno en su casa van a sentir la gran diferencia que el que hacen en su casa es el mejor es no lleva preservantes esto no se guarda dentro de la refrigeradora se deja fuera ok en unos envases como yo hago porque si lo ponen dentro de la refrigeradora ahora se comienza a congelar o el aceite se comienza a solidificar lo probé y le faltaba más que eso entonces le puse más que eso y seguir procesando y ya termine este es el pesto les pueden poner un poco más de aceite de oliva si lo quieren chonky o espesa o algo rala eso es opción de ustedes qué les pareció es algo fabuloso y ahí tengo varias recetas que he hecho con esta salsa deliciosa de italia así hago el pesto y me encanta muchísimo espero se suscriban al canal si no lo han hecho y compartan la receta con sus amistades adiós